Si me muero joven, sepúltame en satín Descánsame sobre una cama de rosas Úndeme en el río al anochecer Y envíame lejos con canciones de un querer No tuve tiempo de decir adiós Encerró mis ojos y cayó mi voz Ya será muy tarde para darme amor Pues perdiste el tiempo ahogado en rincón Y yo te traté de amar Al final te amo más Si me muero joven, sepúltame en satín Descánsame sobre una cama de rosas Úndeme en el río al anochecer Y envíame lejos con canciones de un querer Y la hiela se va sobre, sepúltame en satín Descánsame sobre una cama de rosas Úndeme en el río al anochecer Y envíame lejos con canciones de un querer Cuando me muera ni una lágrima por mí Porque cuando estaba vivo, importante no fui Solo nací y solo hacía yo vivir Solo así en esta vida me voy a morir En mi música escuchas toda mi vida Con tambores y mis versos a tremendas melodías Estas mis canciones, mis hijos la tendrán Pero mira hijo, es tiempo que Dios me lleva allá Vine a esta vida solamente a sufrir Viendo gente en agonía en un pan pa' compartir Dios, gracias por todo, estoy aquí en tu mesel Pero es tiempo, mis amigos, que mi alma es para él Y la hiela se va sobre, sepúltame en satín Descánsame sobre una cama de rosas Úndeme en el río al anochecer Y envíame lejos con canciones de un querer Y la hiela se va sobre, sepúltame en satín Descánsame sobre una cama de rosas Úndeme en el río al anochecer Y envíame lejos con canciones de un querer Si yo muero muy joven, mira, no quiero que lloren Recuerden esos momentos en cual me vieron reír La vida me hizo sentir que el mundo era para mí Eso me hizo feliz y ya yo nunca sufrí Y no me arrepiento, mira, no tengo rencores Y yo sané mis dolores porque yo sigo bien joven Yo sí quise tanto, también yo tuve mis llantos Mi familia, yo la amo, yo les mando mil abrazos Y si yo voy a las nubes con canciones de un querer Solo yo, quiero entender y quiero aprender No quiero perder, yo no quiero ser con ese poder Y el cielo con él, yo lo quiero ver y quiero creer Será mi deber Si me muero joven, sepúlta en el satín Descánsame sobre una cama de rosas Úndeme en el río al anochecer Y envíame lejos con canciones de un querer Si me muero joven, sepúlta en el satín Descánsame sobre una cama de rosas Úndeme en el río al anochecer Y envíame lejos con canciones de un querer Y envíame lejos con canciones de un querer Y envíame lejos con canciones de un querer ¡Suscríbete al canal!